Andrew Martin Siempre he intentado dar sentido a las cosas. Debe de haber alguna razón para ser como soy. Como puede ver, señora presidenta, ahora ya no soy inmortal. ¿Lo ha dispuesto todo para morir? En cierto sentido, sí. Estoy envejeciendo y mi cuerpo se está deteriorando. Y al igual que el de ustedes, al final dejará de funcionar. Como robot, podría haber vivido siempre. Pero hoy les digo a ustedes que prefiero morir como hombre que vivir toda la eternidad como máquina. ¿Por qué lo desea? Para que se me reconozca solo por quien soy y por lo que soy. Ni más, ni menos. No busco la aclamación ni la aprobación, sino la simple verdad de dicho reconocimiento. Este ha sido el objetivo elemental de mi existencia. Y debo conseguirlo tanto si quiero vivir como morir con dignidad. Señor Martin, lo que está usted solicitando es tremendamente complejo y controvertido. No será una decisión fácil. Le pido que sea usted paciente. Voy a necesitar cierto tiempo para tomar una determinación en esta comprometida y delicada materia. Entonces, esperaré su decisión, señora presidenta. Gracias por su paciencia. No hemos intentado. Aún falta mucho tiempo. Solamente unos minutos. Lo que diga el Congreso Mundial no tiene importancia. ¿Por qué necesitas su aprobación? Una vieja costumbre. Empecé mi existencia como robot. Todavía me gusta que me digan ciertas cosas. Es la hora. Damas y caballeros, la señorita Marjorie Boja, presidenta del Congreso Mundial. Según el informe cedido por la compañía Northam Robotics, el robot, también conocido como Andrew Martin, fue activado a las 17 horas y 15 minutos del 3 de abril del año 2005. Dentro de unas horas, tendrá 200 años de edad. Lo que significa que, a excepción de Matusalén y de otros personajes bíblicos, Andrew es el ser humano viviente más viejo en los anales de la historia. Pues por medio de esta proclamación, doy validez a su matrimonio con Portia Charney y reconozco su humanidad. Andrew. Siento que no lo haya visto. Tal vez no lo necesitará. ¿Quieres hacerme un favor? ¿Te importaría desconectarme? Es una orden. Gracias, Galatea. Como el gran Andrew Martin solía decir, una se alegra de resultar útil. Hasta pronto. Gracias, Galatea. Gracias por ver el video.